Tenemos que evaluar cómo llegan, porque hay que esperar a ver cómo van a llegar ellos, en qué situación, en qué forma llegan, con estado físico, y de ahí el profesor tomará la decisión si los va a utilizar o los va a dejar descansar. Eso tenemos que esperar hasta que ellos lleguen. Ahorita no podemos tomar ninguna decisión de eso porque no sabemos en qué estado van a llegar. Nosotros trabajamos todo, trabajamos prácticamente visualizando los partidos, visualizando lo que nos podemos encontrar. Tenemos tres fases, la fase defensiva, la fase de ataque, y la fase donde tenemos que tener un buen equilibrio. Entonces, me parece que nosotros trabajamos todo. Al final, cómo se presenta el partido, eso va a ser durante el encuentro, pero tratamos de trabajar en las tres fases importantes, de que es posesión de balón, contraataque, fase defensiva, fase ofensiva, todas esas cosas se están trabajando. Bueno, serán días importantísimos, Jorge, porque ya a finales de esta semana se darán a conocer los 26 convocados para ir a la Copa del Mundo de Qatar con la Selección Nacional de Costa Rica. Ya tendremos a los seleccionados que nos van a representar en el sexto mundial en la historia del fútbol costarricense a nivel masculino mayor. Por ahora, seguros que irán a Qatar, te firmo, Brian Oviedo, Matarrita Duarte y Campbell. Me imagino el pique que hay en este microciclo entre Matarrita y Oviedo para ver cuál será el lateral izquierdo de la selección. ¿Vos con cuál te quedas como titular? Con Matarrita. Con Matarrita. Yo te acompaño en esa decisión. Otros que te puedo firmar que ya tienen el boleto para ir a Qatar. Gerson Torres es uno de esos. Kendall Waston, que no han estado en este microciclo, en estos microciclos, porque hay que recordar que son parte de los equipos que aún están compitiendo en el certamen, en el torneo de la máxima categoría. Y hay otros que están en duda, están en duda.